Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre lo que ocurre un día miércoles en el supermercado. Las promociones en la venta de frutas, verduras y otros productos frescos representan ya una tradición en los supermercados del país como la colonia, que en los miércoles verdes ofrecen rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados. Mientras tanto, en los mercados populares, los comerciantes aseguran que mantienen precios más competitivos y al final los compradores terminan eligiendo cuál es el sitio de su preferencia para abastecerse. Maynor Salazar visitó supermercados y mercados populares y nos cuenta la historia. Los estantes de frutas, verduras y carnes están llenos. Los letreros anuncian descuentos y promociones. Hoy es miércoles verdes en todos los supermercados de la colonia. Catherine Quintanilla es coordinadora de publicidad. Miércoles verdes es un programa de ahorro en el que tenemos descuentos de hasta el 50% en productos perecederos. Llámense estos cárnicos, verduras, frutas, lácteos y embutidos. Para el cliente, el precio representa el principal atractivo. La mayor ventaja es que pueden encontrar productos hasta un 50% de descuento. Y obviamente son productos de calidad, son productos seleccionados, no son siempre productos básicos. Carolina Aguilar viene todos los miércoles y aprovecha las promociones. Siempre están frescos, mira, todos los productos están frescos. Y ahorita yo iba a hacer una sopita, mira, y para que esté bien hechita, todo está fresco, mira. Carolina es la encargada de la cocina en su casa. Vengo más al super. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mi familia, yo le garantizo su comida, su desayuno. Y la comida aquí es más fresca. De la refrigeradora a la paela y de la paela al estómago a ellos. No hay mucho cambio de mano. La logística para preparar los miércoles verdes implica un trabajo con varios días de anticipación. Para este día hay en Mercadeo una selección de productos, ¿verdad? Ellos tienen reuniones todos los miércoles para prepararse la siguiente semana. Luego se hace en el centro de acopio una selección de todos los productos que en Mercadeo se menciona. En el centro de acopio, junto con nuestro agricultor, se hace la selección de una cantidad de productos, que por lo general no pasan de 30 productos. Se hace un pedido para el día lunes para que el producto esté lo más fresco. Lo llevan los productores el día martes y el día miércoles ya esté lo más fresco en cada punto de venta. La estrategia publicitaria ha funcionado. Para muchos, el miércoles verde ya es una tradición. Yo vengo principalmente por las carnes, que son frescas y de buena calidad, y las verduras. Sobre todo eso de ahí, lo complementario. Las cosas son más baratas. ¿Qué es lo más barato que encuentro usted aquí por acá? Hay promociones, descuentos, unos productos. Las frutas están a mitad de precio. Pues todo lo que es verdura a mitad de precio. El tomate, la lechuga, todo. Pero antes del súper, existió el mercado. El oriental sigue siendo el más grande de Nicaragua. A diario, centenares de vehículos de carga entran por el sector del novillo. Vienen cargados de papas, zanahorias, repollos y otros productos. Luis Gómez trae repollos desde Ginoteca y advierte que los supermercados representan una fuerte competencia. El negocio no era como antes. Antes de esta hora ya no tenía repollo. Pero como han hecho bastante súper, la gente ya casi no viene aquí. Por el oro, por el agua, se van a los súper. Sin refrigeración, el repollo pierde frescura rápidamente. Si usted puede ir a ver los otros camiones, como están todos podridos los camiones, por las competencias que hay con los super. Se pudren en los camiones y estos son frescos, ya hay vinieron. Aquí hay camiones, por lo menos yo tengo un camión. El que sigue ya tiene cuatro días con hoy. Ahí está podrido el repollo. Usted puede ir a verlo por las competencias que hay ahora con los super. Pero los comerciantes del oriental defienden los precios bajos de sus pequeños negocios. Yo digo que nunca se va a llegar la competencia a los supermercados, porque aquí es súper mejor, los productos es más barato. Por ejemplo, una docena de zanahoria vale 20 cordas. A los supermercados no les tenemos miedo nosotros, no hay competencia. Siempre la gente nosotros los visita al mercado, porque de una y otra manera nosotros les resolvemos el problema al consumidor. Aquí los precios son los más accesibles para la clientela. Aquí el mercado oriental siempre se ha caracterizado por dar precios más baratos al consumidor. Y en este tramo pues igual tratamos de mantener ese estándar del mercado, mantener precios bajos. El mercado tiene una ventaja a la hora de atraer compras de alto volumen. Tenemos un negocio ahí de fritanga. Vendemos ahí tajadas. Ocupamos para varios procesos este plátano. Tajadas, lo maduramos. Que es más favorable y por mayor se vende más factible. Estoy comprando mil, no trescientos. Más barato, porque está más barato, por eso venimos aquí. En el mercado Roberto Huembes, los comerciantes se sienten seguros de su clientela. ¿Qué es lo que viene buscando aquí, preferiblemente la gente? Bueno, viene buscando los buenos precios y las frutas, más que todo. Nosotros todos los días traemos productos frescos. Aparte de eso, siempre el cliente se acomoda porque si le decimos, la papa vale diez cordobas a la libra, pero el cliente dice, es que quiero dos libras pero ya no me ajusta. Siempre les estamos rebajando, les estamos haciendo precios. En el mercado es posible regatear. En el supermercado está sujeto a los precios que decide el proveedor. No es más barato que nosotros, porque tenemos mejores precios que el super. Esa es una propaganda que ponen para eliminar todo lo que traen, digamos, lo que sobró de martes, lo que sobró de lunes, lo que sobró del domingo. El miércoles vienen y lo están eliminando. Somos la única cadena de supermercados que tiene certificación de buenas prácticas de manufactura, que constatan la calidad de nuestros productos. Nuestros clientes pueden constatar la calidad de los productos que nosotros vendemos. Para Norma Porras, el mercado no necesita ofertas conceptuales. Aquí no es miércoles fresco, aquí son todos los días frescos, porque imagínate, si vos te pones a enfocar cada tramo, el tramo que no metió producto fresco, hoy ese tramo lo vas a ver que se ve todo marchito, porque aquí el calor no deja que las frutas o las verduras las tengamos de varios días y que se vea como fresco. Si como miras el producto, está entrando ahorita y aquí pues diario entra el producto. Aquí no hay producto viejo, aquí diario entra el producto y se va a diario. Mercado o supermercado, cada templo del comercio tiene sus fieles. Me gusta venir porque me queda más cerca, los precios son excesivos. Me gusta porque encuentro las cosas bastante favorables y también porque somos marciantes de este lugar. Creo que son oportunas, creo que vale la pena que se aproveche el público que viene a comprar, los que venimos a comprar, que aprovechemos los productos que están en ese día, muchos en rebaja. Ese es el panorama de los supermercados y los mercados populares en la capital. Los comerciantes de los mercados aseguran que no se sienten presionados por la competencia de los supermercados, pero al final el ganador será siempre el consumidor que termina siendo beneficiado por las promociones en ambos centros de ventas.